Seguimos contando historias en My Cosmetic Surgery. La tuya es muy importante y la de ella también. Es la historia de Laura, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes? Súper bien. Qué bien. Laura se hizo una lipo con fat transfer. Es un procedimiento de los más comunes que se realizan acá en My Cosmetic Surgery y además te brinda mucha seguridad. Laura, cuéntame, primeramente, ¿cómo supiste de nosotros? Por el televisor y la radio. Oh, ya bien, ya veo. Por todos los canales donde estamos. ¿Y por qué te decidiste específicamente por este procedimiento del lipo con fat transfer? He tenido unos rayitos aquí y no me sentía... Y ahora, como viene el verano, ¿verdad? Es muy importante para la playa andar en esos bikinis que siempre anhelamos y que, bueno, no siempre nos pudimos poner. Así mismo. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a la clínica? ¿Qué me puedes decir del trato de las personas? Súper nice. Muy bien. ¿Y el doctor te dio mucha confianza? Muchísimo. Eso es muy importante. A nosotros nos gusta que usted se sienta aquí como en familia. Todo el mundo lo está cuidando y así mismo fue el caso de Laura. Laura, ¿recomendarías My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están pensando en realizarse un procedimiento, cirugía cosmética? Sí. ¿Lo recomendarías bien, verdad? Sí, sí. ¿Y qué le puedes decir a esas amigas que ahora te ven en esos bikinis que no se pueden poner? Una locura. Me vieron en Facebook y ¡guau! Y bueno, tú vives en Miami Beach, me estabas diciendo, así que tienes certifica la playa para lucir, ¿no? Ok, entonces vamos a cantar el número más pegado en Miami, 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Gracias. Ven a... 3052649636. 3052649636.